Óptica Clínica Integral de Tecate te ofrece adaptaciones en lentes graduados para niños desde los 2 años hasta adultos mayores. Además, cuentan con exámenes para la detección oportuna de enfermedades de los ojos, como cataratas, presión intraocular, desprendimiento de retina, fondo de ojo y vista cansada. Realmente tenemos lo que es la consulta, vienen a consulta aquí con nosotros, la pueden hacer una cita por teléfono y una vez ya examinados, pues ya vemos qué problema visual tienen. Ya una vez que sabemos qué es lo que tienen en problemas, ya sea de refracción o alguna patología, ya pasamos a lo que es nuestra área de óptica. Deja tus ojos en manos expertas, aquí te atenderán con seriedad y profesionalismo. Además, cuentan con una amplia variedad de lentes y armazones que sin duda alguna serán de tu agrado. Aquí encontrarás lentes hasta 900 pesos, así como lentes con filtro azul desde 1300 pesos. Aprovecha esta promoción que es por tiempo limitado. Tenemos una promoción por inauguración que son lentes antirreflejantes en 900 pesos ya con todo y armazón. Y tenemos lo que es el Blue Free, que ahorita es lo más nuevo en tecnología, en lo que es material oftálmico. Y ese lo tenemos en 1300 pesos también con todo y armazón. En óptica clínica integral son pioneros en atender los problemas de la vista, así como ofrecerte lentes de calidad a un precio que prácticamente no tiene competencia. 30 años respaldan a esta empresa tecatense que está para cuidar de tus ojos. Óptica clínica integral está ubicada en calle Cárdenas, esquina con callejón Reforma en la zona centro. Cuentan con sistema de apartado y aceptan pago con tarjeta de crédito y débito. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados te esperan de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información comunícate al teléfono 665-654-1739. Óptica clínica integral.